Hoy vamos a conocer algunos documentos relacionados con la batalla de Pichincha y la significancia que ésta tuvo en la independencia de Hispanoamérica. El primer documento es el Archivo Histórico de Guayas, Ecuador. Se trata de una correspondencia de José de Garaycoba al General Sucre, en la que expresa complacencia y regocijo por haber recibido y alojado al libertador Simón Bolívar durante su estancia en Quito. Está referido a la llegada del libertador Simón Bolívar a la ciudad de Quito después de haber sido derrotada a las fuerzas hispanas. Fue incorporada como la establecida la Constitución Colombiana de Quito a la República de Colombia. El segundo documento es el Archivo General de la Nación. Es una copia de cédula en el que el presidente Ramón Castilla otorga Montepío a Casimira Cardoza, madre de José y José Santos Albújar, fallecidos en la batalla de Pichincha. El hecho de que otorga esta pensión significa que el Estado peruano ya tiene una capacidad de solvencia y esto es a raíz del guano, de la riqueza guanera, que se empieza a exportar desde 1845.